TAC 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 Más tardes, Gilbert ¿Cómo estás? Oye, vengo a darle una vuelta a Monica Aprovechando que ¿Quién está cerca? Voy a ver que ¿Dónde está la Monica? ¡Ojo! ¡Ah, Monica! ¿Qué onda? Aquí viene, mira El amor ¿Qué vas a hacer, hija? Pues... Luego lavando ¿Lavando? Oye, ¿no vino el bañil? No No vino Esta gente no se les Puede tener confianza Te acabo Ey, presteme una noticia de música No tengo, mija Si es de música... No tengo ¿Por qué desconectaste todavía? No, porque... La voy a... A limpiar Pero no ocupaste desconectarlo Sí, o sea, le voy a quitar toda la tierra con la bruja y todo eso No, mija, no ocupa Nomás con el puro trapo, nomás No ocupaste de conectar nada de ahí Porque al rato no vas a poder de... Yo te dejé conectado ahí para que... No anduvieras batallando Y no quiero que le andes meneando Porque al rato no vas a saber qué onda No le andes meneando, mija ¿Por qué? Al rato no vas a saber qué onda Y pues quiero... Quiero ponerle otra mesita de madera Porque como que esa está muy... Es que esta mesita Si tú la meneas Y la estás para allá para acá Se va a guanguear Se va a guanguear, obviamente Pero ahí déjala Mientras no se menea ahí No le pasa absolutamente nada No, quiero ponerle otra mesita de madera Porque está más... Más... Más qué? Más... Como que aguanta más que esa pues Pero es que esa no, no... Si sabes cuál de madera La redondita que estaba aquí La que está ahí pues Si, pero no... No, es que no ocupas cambiarse de... No, no la andas haciendo tú Porque se te va a caer la tele Y la vas a aclarar Y... Y no va a haber otra ¿Y el perro? Ahí está, ahí está Ahí está el huevón Ahí está el huevón Ay, qué mucho está huevoncito Hola papi Cómo está el niño Hazle la cacha Mamocho Y... Cómo está el gringo ¿Y no trajo el control? No mi hija no le quedó el control No le queda ese porque Ahí dice... La está leyendo y dice que es para Smarty Smarty son las teles más grandes Y de pantalla plana y... Y este... Y no, no, no le queda aparte Ah Eh... Un... Jejeje ¿Y no tienes seguida de música? No mi hija no tengo Tengo años que no tengo seguida de música Verás... Ahorita... ¿Dónde pasa ahí? Ahí cerca mi caja... Ahí cerca mi caja...